Música Como otro planeta, nueva temperatura más fría en la Tierra registrada en la Antártida. ¿Son estos signos de que nos estamos acercando a una miniera de hielo en el planeta? A medida que el verano comienza a calentarse, los científicos acaban de publicar la temperatura más fría jamás registrada en la Tierra. Durante la larga y oscura Antártida, las temperaturas invernales cayeron lo suficientemente bajas como para parecerse a otros planetas. La temperatura que midieron, un impresionante negativo de menos 144 grados Fahrenheit, menos 97.8 grados Celsius. A esta temperatura, los seres humanos solo con unas pocas respiraciones de aire, inducirían una hemorragia en sus pulmones y conducirían rápidamente a la muerte. La temperatura se registró utilizando mediciones satelitales en el medio de la Antártida, durante las profundidades del invierno, donde el Sol nunca se eleva. Estos hallazgos publicados recientemente en la revista Geophysical Research Letters, están cerca de la temperatura más fría teórica que la Tierra puede alcanzar. Para ubicar la ubicación más fría de la Tierra, el equipo de investigación buscó el punto más alto en la capa de hielo en forma de domo de la Antártida. En el punto más alto, a unos 13.300 pies, hay pequeñas grietas en el hielo, que protegen la zona del viento y permiten que el aire frío se hunda en las pequeñas depresiones. En estas áreas, los científicos midieron el récord de menos 144 grados Fahrenheit, menos 97.8 grados Celsius. Esto supera el récord anterior de menos 128.6 grados Fahrenheit, menos 89 grados Celsius, registrado en 1983 en la estación Vostok de Rusia, ubicada cerca del polo sur. Para que la temperatura del aire sea tan baja, las condiciones deben ser casi perfectas. Tiene que ser en pleno invierno donde el sol no se levanta. Además, el cielo debe estar perfectamente despejado, con poco o nada de viento y muy poca humedad en el aire. El vapor de agua en la atmósfera actúa para atrapar el calor y puede mantener el calor cerca de la superficie de la Tierra. La Antártida es un lugar donde la Tierra está tan cerca de su límite, es casi como de otro planeta. Se espera que este próximo invierno en el norte de América y el norte de Europa sea aún más frío que el del año pasado. Gracias por ver el video. Comparte el video en tus redes sociales para que más gente lo vea. Gracias. Gracias.